18 Ahí viene ya Rápido bicho, ahí viene ya Allá viene No, no importa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Todas aplaudan, gente Sí, aplaudan, chicos, aplaudan Cuéntale Cue puchica Cama, ¿cómo es siete? Porque usted obviamente no va a perder nada ya con el diablo Al contrario, ganó Cue puchica No, la muchacha de Azul va No, la muchacha de Azul va adelante O sea que la de Azul lleva el primer lugar y la vez el segundo Y la Jennifer el tercero Sí, la Jenny Yo la he ido apelitando por todo el camino Es que la Ibaña se fregó y la Norma también La Norma se fregó, la Ibaña también Y las otras dos No me esperaba eso la Jennifer Ajá Yo le decía La Carmen también la he ido apelitando Sí, pero Yo sabía que podía andar mal Yo pensaba que la tarca iba a ganar capuchula Ahí viene Segundo Segundo Y la Vamos a buscar a la bici Pues sí Pero ahorita va ganando la otra La mujer de Azul Vamos Mami, vamos Mami No, sí Es que no Ella va adelante Por eso, pero como de aquí al poste la lleva Sí, pero Por eso, pero La vez si le meten más en la recta final Ajá A ver eso Pero fue la última Ya van cuatro Sí, la última No Ella llevan cuatro ahorita Por eso llevan cuatro Le falta una todavía Sí Las que andan haciendo ahorita Ajá, pues sí A la Tocupa le falta una Edwin va a estar en segundo A cuatro de 100 ahorita Sí, pero ellos Cama Lo malo es que el muchacho Que anda con el diablo En vez de meterle él Y dejarlo Andan juntos Hasta agua agarra Pero él viene en segundo lugar Pero yo que No El primero era elba El segundo es el de gris Ajá El que anda El que viene de segundo lugar Es la última llava Aquí uno de gris El que anda en segundo lugar Sí Sí Mire, ve Entonces el que viene ahorita Es el que ya terminó también No El segundo lugar Ya terminó también Si viene el que ya lleva cuatro vueltos Por eso que Kevin se llamaba Si viene él Entonces ya también terminó Vaya Es que hay que estar pendiente Porque Él venía Él venía Ahí Ya lleva cuatro Copiando el que No sé en qué Ah, la quemada Ah, la quemada Ya va a aparecer por ahí el muchacho Es La última, Sugar La última Allá viene el de gripe Vamos papi Vamos Ahí viene el segundo lugar Ahí viene el segundo lugar Aplaudan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene No sé Usted dijo Voy a evitar el tiempo ¿Cuál es el segundo? Es el número ¡Bárbara! ¡Uh! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Qué número tenés? 56 56 16 Número 16 56 56 ¿Qué número es? 16 16 Fue puchica Yo sabía que él iba a ganar ¿Por eso? Es que yo estaba emocionada por él No sé por qué Usted no me enfocó Pero se me había enfocado Pero es que yo por él estaba emocionada Porque yo sabía que él venía Porque venía a la parte del azul de primero Ajá, a la parte del Y cuando lo vi ¡Bárbara después! 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 ¿Cuántas vueltas lleva la Carmen ahorita? Tres vueltas ¿Con esa ahorita? Sí, con esa tres vueltas ¿Y la B? La B se lleva tres Ahorita la B se lleva por las cuatro La que anda haciendo va en las cuatro Y la otra muchacha también va Que vas a ver cómo se llama No, hija Entrena El que acaba de llegar en primer lugar Entrena corriendo 40 kilómetros Esto no es nada Esto no le digo yo, obviamente No es nada Viene paterna No, pero es que si la norma hubiera estado bien También le mete Le mete Porque igual Libania Porque Libania era tercer lugar En las vueltas del principio Pero no tienen la culpa de haberse fregado O las bajas de Libania Y normas cambiaron Sí, bastante Bastante Ahí vienen ya Ahí vienen ya Pero la B si la muchacha de Azul Viene mirar a la par Pero allí le pasó Uy, le pasó ¿Cuántas vueltas lleva la B si? Esta es la última No, esta es la cuarta La última es la otra No, la última vas a hacer Métale más 4, 9, 5, 5, 6 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Tiempo! ¡Vete, yo, tiene cuatro! ¡Vamos, ya, la lujica ya pasó! ¡Lo pasó! Vaya allá en segundo lugar ¿Este no la había visto? Allá va, el Azul Sí También la de Azul, vaya ¡Picho, pégate, lo quiero a la vez! ¡Pase le dejas! ¡Picho! ¡Hue, puchita! ¡40 kilómetros! ¡Lo que están ciente, venga! Sí, ahorita ¡Ah, cuarto va! ¡Sí, porque ganó el tercero! ¡El tercero ganó el 17! Kevin, Kevin Centeno Kevin Centeno, ¿ves al tercero? 38 No, ese es el segundo ¡Ah, ese es el de gris oscuro! Ajá, cabrón Y el tercero, ¿quién fue el de uno? Y ahorita no están anotando, ve ¿Va a pasar ahí? ¿Pero anotaste? Anotó ahorita ¿Qué número es? El número uno ha pasado ahí, varios pasaron El número uno ha pasado ahí, varios pasaron ¿El número uno? Ya lo van a anotar, ya ¡Ajá! Ya no apuntó, ya no apuntó tiempo Ya no apuntó tiempo ¿Cómo no? Para que el tercero ¡Melo, mire! ¿Ah? Fue puchica Pero el diablo no le ha gualiado con ellos 36 versus 41 y 5 Casi una vuelta de ventaja Porque el señor Ya le pasó Es que le iba a meter, obviamente Es que pensó que era la quinta vuelta Entonces aquí se cayó Le metió ella, le metió allí Porque ella ¿Ustedes dijeron que a la última? No, nadie le dijo eso Hasta ella preguntó Ella le preguntó Y le dijo, ya estuvo No, le dijimos nosotros Pero ya lo anotaron Que quedó de tercero ¿Por qué nadie dijo nada de él? Ya lo estamos contando Pero, o sea, me refiero Que nadie dijo Para que le aplaudiéramos pues Y le teníamos que aplaudir Cama Cama Es la última vuelta esta Lulo De algunos, de otros, ¿no? ¡Pállate! Cama Entonces yo lo grabando ¿Porque aquí o no? Ya Llegué la Ah, bueno Ah, pues la Ahorita es la última vuelta Ella de la bicha Llega el sol La última de las bicha Que andan ahí Que vamos a ver Gente, está reñido esto ¿Qué número tiene? Tres vueltas a dos Tres vueltas a dos No, tiene ni dos Muchachos No ha pasado ni una tercera Es que la mujer Es que sí, la mujer Es que sí Número siete Ah, pues tiene posibilidades La Jenny De ganar La Jenny El tercero Sí, porque venía con todo De las otras bichas Solo ella es la que anda Dale, dale Yo pensé que la azarca Le iba a meter un poquito más Yo también Yo tenía esperanza En la azarca Yo ya sabía que al hacer esto Me iba a volver a abrir esto Pero la Carmencita Pero el cuarto No lleva nada ya Pero si das remontada En la última vuelta Bueno, sí Sí, porque la Jenny Viene más adelante Que la Que yo venía Yo le pasé a la Jenny ¿Por qué? Ocho Yo venía después de la vez Y con la norma Y cuando me amarré la cita Se me adelantó la Jenny ¿Y la tercera vuelta? Sí, ustedes tres iban de primero La norma primero La vez y segundo Iban tercero Pero ya al volado Donde estaba un volado Brinqué Por eso es que ya no Obviamente Pues sí, el dolor también Y sentí que me lo volví a destrabar Ya el dolor ya era más Más que también Venía pegada Yo ahí me Me amarré la cita Porque venía aquí Por la cocina Venía cuando me las amarré Y venía detrás de la vez Y yo Pero si es que Ahí en la recta Si le Sí La Jenny La va a alcanzar Caminando bien La Jenny Por la cuarta Va ahorita Ah Ahorita termina Esa es la cuarta Va a irse a hacer la cinco No tiene la ventaja Sí Ella es la que lleva Si ella pasa ahorita Ella lleva el tercer lugar En el cuarto Las otras Miren a la Jenny En la tercera No se han acercado Es que las mujeres Es que la Andrea No en los entrenos Le ponía así Como que muchas ganas Pero fíjense Y la Angie tampoco La Carmencita Y la Jenny Fonseca el corajo No es que La Jenny Ya los últimos días Y le puso mente A los entrenos Ajá Dale Jenny Esta es la última Que vas a hacer Dale No te rindas Dale Su bendito Hasta yo estoy nerviosa Me voy a agarrar Esta silla Para mientras ¿De qué es la sedentación Está de frente? Mira hijo de Que no he desayunado Y me tengo que tomar La pastilla Que usted me regaló La tercera vuelta ¿No es distraica? No Llevaba el tercero Yo Si al principio Si Pero como Ni modo ¿Qué? ¿Tiene azúcar? No Yo no le pongo azúcar Puede ser un mes Sin consumir nada de azúcar Es que este día Tal vez trae poquito Pero de echarle Yo no le pongo Mira como tengo el pie hinchado Sin hacer nada Muy bien De naranja A mi yo lo siento No sé como No me gusta el de naranja No El de uva así poquito Y el de fresa Es que siento como que es No sé como entra amargo Así lo siento yo Eso de las mujeres Va a estar reñido Porque si Vaya Si la mujer esa La de azul ya Aventaja va Pero si Si por ejemplo Se vienen así a la par A ver si le va a meter Allí otra vez Por eso te digo Le va a meter ahí otra vez Pero si aquella Se le adelantó mucho más Y la dejó Obviamente Allá afuera El polo Gracias La última ya es de papi Sí De la plaga Entonces El segundo lugar Mi papi Sí Venga chula Venga chula Venga chula Y el primero Y el primero de la plaga ¿Quién es? Yo Pero como no cuenta Si es plaga o no Hoy Ni modo Estuvo bonito de esto Ajá Pero o sea Me refiero Que no ganó el diablo Pues ¿Quién es el segundo lugar? De la plaga De la plaga Ay ché Vienen las bichas Ahorita No hombre La Wendy Allá viene apenas Sí La Wendy La tercera vuelta Y la Wendy Dijo Que le iba a meter Y mira Pura paja Bueno Pero entraste De los primeros Eso te quiero decir La Wendy La tercera La tercera vuelta Ya apenas Hermano Quédate por su fuerte Vuela Dos puestos más Wendy Termina Dos puestos más Vamos allí La mala suerte Ay No puestos más Y termina Estoy esperando El primer lugar De las mujeres Eso Tengo que ir A la vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene La muchacha No La ha dejado Atrás La ha dejado Bien atrás Ahora Ve La ha dejado Bien atrás Porque Sabes Pero es que El que viene Ahorita Es el hombre No No El hombre Es el que viene No La corte Ahí viene La saco Ahorita No se sabe Todavía 2 Ya No 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 Gracias.